El Procurador General de Justicia del Estado Efectivamente se trata de un delito grave y ya se está investigando Miguel Ángel García Covarrubias, Procurador del Estado, dijo que a todos nos preocupa la intervención telefónica porque viola los derechos humanos Por lo que informó que ya se trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República para investigar dicho delito A pesar del escándalo en el que la ex regidora del Partido Verde Ecologista de México, Yadira Salas Niño, se vio involucrada Luego de realizar una sesión fotográfica en el Palacio Municipal sin autorización del Cabildo Ahora ella participa en el proceso electoral, inscrita como candidata a diputada suplente por el octavo distrito local del que es propietaria Beatriz Benavente En enero pasado la regidora con licencia hasta el final de la administración publicó en redes sociales una serie de fotografías en el Salón de Cabildo Específicamente en los balcones más representativos de Palacio Municipal La sesión de Yadira Salas incluyó algunas tomas en los pasillos Y José Luis Urbán, Juan Carlos Velásquez y Héctor Mendizábal incurrieron en probables delitos y con independencia de las demandas que estamos por presentar Exigimos el retiro inmediato del candidato panista y una disculpa pública de la Dirigencia de Acción Nacional Planteó la presidenta del PRD, Erika Briones Pérez Sobre las quejas y denuncias a presentar indicó que serán puestas en la Procuraduría General de Justicia del Estado La Contraloría General, los órganos electorales y la Comisión de Honorio y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública en el Estado Aseguró Erika Briones Hasta aquí la información